www.achiras.net.es, el portal de Girón. En una comunidad no es igual que la ciudad. La basura quiera o no quiera en la ciudad, se pone quiera o no quiera en un solo lugar, ¿no? Pero en el campo nosotros utilizamos especialmente los desperdicios para nuestros animales, por ejemplo, que va para los cuis, para los conejos, para los borregos, etc., etc., ¿no? Y alguna parte de las veces del vidrio y las botellas hoy en día se reconectan, se venden. Porque todo vale, y vale la pena más bien al mismo tiempo felicitar a la IMAI por la preocupación de eso de mantener fuera de contaminación. Pero sí que se reconsidere. Nosotros solicitamos al Consejo, al Consejo, para que derrogue este tipo de problemas que nosotros tenemos con la IMAI. Quería comprarme un nicho, pero qué pasa que me toco con la sorpresa de que estoy adeudando por la recolección de la basura 25 dólares. Entonces eso pido de favor, señor alcalde, nosotros no tenemos ese servicio. Nosotros ustedes tienen conocimiento de que nosotros tenemos un pozo de reservorio para sacar la agüita para el beneficio de la agricultura. Entonces, por la jalada de la agua pagamos bastante del motor del servicio. Y tenemos que pagar de eso también y sin tener ningún beneficio de la basura. El motivo es que, señor alcalde, cuando ustedes nos socializaron en la comunidad de Santa Marianita, fue que íbamos a pagar todos los que estamos junto a la vía y los que tenemos este servicio. Pero lo cual ahora, dicen que todos los que tenemos el medidor de luz, sea donde sea, tenemos que pagar esto de la basura. Entonces esto, nuestra bien, usted como autoridad número uno del cantón, se debe dar seriedad a esa expresión. Pero señor alcalde, si no hay una derogación de esta ordenanza municipal, se pediría una reforma, señor alcalde, por favor, ese es mi pedido. Y, como les explico, para Bellavista es una vez cada 15 días. De la forma como está establecida en la actualidad, todos tenían que pagar, todos tienen que pagar, ¿no? Que ya está esta ley, ya está aprobada, ¿no? Se socializó muchas veces, a lo mejor no participaron ustedes de las socializaciones. Cabe es una reforma a esta ley o a esta ordenanza, ¿no? Vivimos fuera de la ciudad, igual vamos a la ciudad, salimos a los mercados, salimos a las plazas. ¿Cómo se mantiene todo el parque central, los mercados limpios? Es con la ayuda, no solamente de la gente que vive alrededor, sino es un proceso de concientización y un apoyo social de todos los que vivimos en el cantón, en la parroquia, ¿no? Se ha implementado el cobro, no es porque al señor alcalde, señores concejales han planteado así, es que la ley, ¿no? Así lo establece. ¿Cómo puede ser que de acuerdo al consumo de la luz pueden poner una basura? Ya no estamos ni trabajando, si quieren, y seguir más impuestos, más impuestos de una cosa, impuestos de otra cosa. Es algo que nos están acabando, al país entero, no solamente a la comunidad, es algo injusto. Estamos de acuerdo para pagar los impuestos, hay que cumplir con la ley, pero si la ley viene exagerada, usted es la primera autoridad del cantón, si hay esta ley, yo creo que usted tiene toda la potestad para derrogar o para reformar. Incluso después del 2008, en los próximos años, debían haber empezado ya a cobrar el tema de la basura, porque el municipio subsidiaba, es decir, estaba pagando todo, pero lamentablemente no se ha realizado eso. Y nosotros tuvimos ya la observación de la auditoría, de aquí, del Estado, que sí tenemos que subsidiar, pero no en su totalidad. Entonces, lamentablemente, esta función de cobrar a la población se tenía que haber dado hace años atrás, y ahorita ya, así como se paga de la luz, ya se hubiera estado pagando de la basura. Me tocó a mí asumir esta responsabilidad, que yo tengo que hacerla, ¿no? Que hay una responsabilidad ambiental de cuidar, de que hay personas que trabajan, de que hay camiones que se mueven, de que hay camiones que hay que reparar, de que hay instituciones, una institución como tal, que está responsable de este tema. Ese valor, ¿no? Como ustedes bien lo conocen, ese valor está casi cerca de los 300 mil dólares anuales, ¿no? Que tenían que esos años anteriores, ya haberse empezado a cobrar poquito a poquito. Pero sí podemos proponer al señor gerente para que en la reunión que tengan próxima, se manifieste y se proponga una reforma para Quirón. No hay ningún problema, nosotros, apenas nos fije la fecha la señora presidenta, le haremos saber enseguida para que usted comunique al resto de los compañeros.